¿Cómo están los comentarios? ¿O no los escucho? No opino sobre el... ¡Ah, no! ¡Esta cabrón va! ¡Ay, tío! Uy, a diez maté a esta última... Vigila en el cielo Vigila en el cielo Bueno, pero definitivamente no fueron ni diez ni quince Aparentemente cayó solo Bueno, qué bonito es decir que ustedes salgan primero ¡Aquí! ¡Tenemos! ¡Más, más! ¡No! ¡Máve! ¡Máve! ¡Ahí está todo! ¡Uy, está malo! ¡Esta sería es mayor! Aquí está mi arma, a ver... Sí, agarrá un copeta de mierda Vamos a buscar a ese perro, pues... Oh, no, ya se fue Se fue lejos ¡Ataque de mortero hostil en el área! ¡Puta pala mía! ¡Ya vale! ¡No, yo no! Nos tiraron, nos tiraron ¡Ah, nos tiraron! De aquel lado nos tiraron ¡Carajo! ¡Pero todo lo malo yo! ¡Siempre yo! ¡El edificio! ¡Tengo al edificio! ¡Todos los objetivos murieron en combate! ¡Excelente de trabajo! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi a ese perro! ¡Bácalo! ¡Inemigo! Ok ¡Déjamelo! ¡Bye! ¡No están los muertos! El que están... ¡Suscríbete! ¡Para no! ¡Todo los muertos! ¡Para la cabecita en esos coches! ¡Ya va! ¡Lo que pasa es que se van a parar! No tengo munición de Franco UAV hostil en este sector Si ven munición de Franco Me avisan Yo ando rotando y me vale pieza Orale perro No me dejo Si te puedo dar pero otra cosa ¿De dónde me está? Mierde ¿De dónde me está? ¿De dónde me está el tijambo? Salve que ese encaleta va aquí salvado ¿No está jugando quizás? No Ya vieron donde ando yo va Ay por puta Ay 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 me lo pegaron Ay a la verga Ay a la verga Ya lo vi Ya lo vi Ahí va uno El enemigo marcado Se mató a ese perro así que muy rápido Llevaba prisa Armas Mira salve es el primer gallo que va para ahí El primero que las agarra es el primero que cubre perros El primero que las agarra es el primero que cubre perros Está arriba de la montaña Menos mal que me va a cubrir La agarra y sale corriendo Si a la verga Tenemos gente ahí donde estábamos Epa tengo gente aquí Tenemos gente aquí 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 adentro Marque marque Atiéndalos pues Atención 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 Señales de puestos de la cera Ay mierda No Vale ya lo entendieron Carab Nah Que cagada Si que es una carada Salva dale Salva pero que está ausente Aunque hay que saber que está hablando pero no se oye No Como me vas a matar si te pegó el primero pelotillo de mierda Cabón de mierda Cuaputa Oh 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 Cúranse 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 Tu compañero se redespliega Bien hecho UAB hostil activo Están ellos ¿Quién anda arriba? Yo Yo no No hay nadie Aquí arriba no Y adentro Yo ahorita Yo ahorita mate a uno Que estaba en las escaleras Estoy adentro No veo nada Es un patruta ejecutivo Oh aquí hay uno Uy que tiene que ver La munición Aquí están cayendo en la gasolinera Una de la munición no te Lo mataste No, no, no Salva No, salva Son dos Son tres Hágamele huevo y salva El gasolin está avanzando Hágamele huevo Ah, en El otro, el otro, el otro El otro Aquí está arriba de mí El otro está por la montaña Muerto No, ahí es muerto Ahí está solo sentado No joda Bueno, se vi muerto No, no cuenta Ah, no mames Sí, por el cerro va ¿Dónde? Para la izquierda, derecha Por el Ay, no puedo subir Yo creo que nos vamos a ir Por bajo o por arriba Donde hacía tú Grandísima E inteligente Epa Tenemos Aquí tenemos El peto es el primero Que vale verga siempre Adentro está uno Observa Ahí está mi nada Esa mierda Tenga cuidado El último puesto de enlace Está descontado Perdimos la transformación Salva, no te metas Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi ¿Dónde está? Allá está en el cuartito En el cuartito está Uy, me pegó Me pegó Me pegó Se fue Buena, buenísima Epa Tenemos Ahí Oferta de acá en la tienda Voy a comprar Voy a comprar Voy a comprar La defensa UAB 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 Tanzado Ya lo tiré Ya lo tiré Compré un ataque Tenemos dos a la derecha Cambiando de posición Compren balitas Necesito Necesito ataque Y A ver Ya compré caja de munición Arale Tírala Yo digo que hay Tírala, pues Yo digo que hay Tírala, pues Aquí vienen Aquí vienen Estos manes Aquí esperemos Epa Tomen la caja de munición La caja de munición Tírala, pues Dejaré munición Por aquí Hay una caja de munición Aquí viene el gas ¿Qué es? ¡Epa! ¿Qué pasó? Más nuestro que es Lo pudo Me agarraron Como tres Como tres Hay compañeros Fuera de la zona segura Más El primero que ha dicho Cuidado Que también no ha pasado La liquidación finalizada Los precios volvieron Lleva Un parito Arriba A vos este control me joda Y a quien le esta girando todo A un cliente por aqui Maldito hijo de puta Bicho maldito men Nunca me habia atropellado un helicóptero hasta hoy Y se acaba todo, solo quedan veinticin Sigue asi Bicho huele gran puta perro mierda Ay Dios que mierda Y ustedes donde estan? Miradme que hay otra Aqui Puta este de en otro lado esta En frente Asi de velica tienes que hacer Quitese de ahi Quitese de ahi Me vas a flotar Uy 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 Nooo Hombre del cerdo Me partieron la madre Tu madre hijo de puta Chucky que anda haciendo ahi pues Carajo Denme suministros medicos Venga 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 Esperando que alguien me ayude Ayuda me ayude Como? Como? Aqui viene uno Dos Ay no dan los huevos esta mierda Ya me cago man Uy peto no sale Ay nooooo Ay nooo No ya no sale un niño que yo Márquenme una Parquenme una Párquenme una La unica que tiene esta aqui ve Uy 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 Nada bueno Pero no le alcanza al dinero Jajaja No Pobre nero hijo y se mató jajajajaja ahí dije ahí dejelo dejala que yo me diga ah bueno que está saliendo se vera me cago ahí allí! que eres? están de espalda que rico cuando tiene que hacer tiene que hacer, lo mande no al otro al otro, al otro sal, vayase de ahí, salgase ¡Corre perro! ¡Jano perro! ¡Perra! Ahí le va Ay hombre, te voy a decir la cagaste Es que me dio pena decirle Ya lo vio Váyase a la izquierda Váyase allí a la izquierda A la izquierda A la izquierda ¡La otra izquierda! Sí ahí está bien, denle el tope el tope Y caiga primero allá ¡Oh! ¡El tope! ¡Goloso! Si me gusta Es que tiene que agarrar las varillas De la zona No, ahí no hay nadie de esa vuelta ¡No! Bueno, ahí vea que hacen ¿Sabes qué? ¡Bum! ¡Bum! ¡Tire las minas! ¡Tire las minas! ¡Pero quítese! ¡Tíralas! ¡Tíralas! ¡Quítese! ¡No! ¡Anda más cara dorada! ¡Anda más cara dorada! ¡Recuerde! ¡Ahí déjese! ¡Que pasen ellos! ¡Se vea! ¡Vea pa'l otro lado! ¡Ahora ya vea! ¡Ahora! 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 ¡Amance! 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 ¡Ehi lo tengo! cuando tenga tiro le jala ahora ya lo vio, ya lo vio, a la izquierda, a la izquierda déjelo, 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 solo usted y ella, no, usted y él, no, faltan dos como no, chulo, ellos dos son ahí está adentro, matelo, suyo, espérenlo, espérenlo, espérenlo no, es que hay otro ahí va a salir mi respeto por la madre, señora ella dice que ganó, no sabe cómo ganó, pero uno presiona todas las cosas no, 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 no